La información sobre el estado de salud del rey Felipe que preocupa a la reina Leticia. Hace una semana el rey Felipe comenzó con síntomas e inmediatamente se realizó una prueba, el resultado fue positivo en coronavirus, y eso cambió todos los planes que tenía en cuestiones institucionales para el resto de la semana. De hecho, tuvieron que suspender varias reuniones por el confinamiento obligatorio. Para el día martes ya se esperaba que el rey Felipe pudiera reincorporarse a sus actividades, y a su rol de jefe de estado, pero se volvió a realizar la prueba y el comunicado no es alentador, su majestad el rey ha dado positivo en la prueba de control de COVID-19 que se le ha practicado hoy, martes 15, por lo que queda suspendida su agenda de actos oficiales durante el resto de esta semana. La parte positiva de todo esto es que el monarca está igualmente en un buen estado de salud, y ya no presenta ningún tipo de síntomas, por lo que en los próximos días se someterá a una nueva prueba de control para ver si ya por fin puede reincorporarse a todas las obligaciones. En principio, el regreso del rey Felipe estaba previsto para el miércoles 16 de febrero aunque, por supuesto, sujeto a revisión. Incluso, el monarca iba a presidir la entrega de los despachos de secretario de embajada a la 73ª promoción de la carrera diplomática, en Madrid. Justamente, esta semana era bastante ajetreada para el rey Felipe, porque el jueves 18 también iba a viajar a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Desde ese escenario presidiría las celebraciones con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo, y la designación como Capital Española de la Gastronomía 2022. La buena noticia es que el rey Felipe ha pasado de manera muy tranquila estos días, y no ha tenido complicaciones con el coronavirus. Por su parte, la reina Leticia ha podido continuar con sus actividades, puesto que así está estipulado en las nuevas medidas y ella no ha presentado síntomas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!